Por eso alguna vez yo planteo cosas y mis amigos, incluyendo a mi amigo que me aprecia, y yo lo aprecio, el ingeniero Rudy García, que en su conversatorio me dice, Manolo, habla más bajito, más tranquilo, más esto. Pero no, es que hay que asumir posiciones radicales en cosas fundamentales, como es la salvación de lo que viene, y de lo que aún estamos presentes, ya estamos percibiendo el malestar del calentamiento de la tierra. Y para ese tipo de cosas, la democracia no funciona. La democracia para la protección de la colectividad en sentido general, la democracia es una rumba de nada, para no decir la otra cosa. La democracia se ha demostrado que no sirve para nada, que no sea un homenaje a los idiotas y a los corruptos. Por eso, la democracia la ha tomado el PLD como un elemento para cubrirse, porque la democracia ha permitido que exista un PLD a los niveles de rastrería con que el PLD se está manejando. Eso es lo que dice el ingeniero Rudy, Manolo, más suave, más tranquilo, no diga esa vaina. Pero es que realmente no podemos jugar a la suavidad, porque la suavidad en sociedades como esta es una forma de concidir con los que le están haciendo daño al país y al mundo. Por eso andamos así, por jugar a las dos cosas. La bandería Duarte, la nuestra, la de aquí, la casa del salón Algeni, de su play, Centro Médico Doctor Ovalle, 51 años, ejerciendo y acumulando experiencia. Ahí está la doctora Katia González, recibiendo pacientes de todos los seguros, incluyendo el seguro de los maestros. Pero también está la doctora Julia Antigua, pediatra de mucha experiencia también en el Centro Médico Doctor Ovalle. Parador Texaco Quisqueya, una parada necesaria que hay que hacer, salida en agua, porque ahí está todo, ahí está el guachimán, la seguridad, el baño, la comida, la picadera, está todo ahí, en el Parador Texaco Quisqueya, salida en agua. Asociación Duarte Ahoros y Préstamo, estuve hoy en una sucursal de la Asociación Duarte y realmente me sentí bien atendido, me sentí muy cómodo. ¿Quieres café, señor? O sea que todo eso me sentí bien hoy en la Asociación Duarte, que está en la ubicada, en la Salcedo, con Padre Hebrea. Y eso que no estaba ahí, mi amiga, la gerente de esa sucursal, Marilín, mi amor. Pero cuánta amabilidad. Déjenme decirle a ustedes que el Laboratorio Herrera Curi le está dando servicio a todo, pero a todo, a todos los... a todo aquel que tenga su carnet de todos los seguros, porque ya el Laboratorio Herrera Curi es todo lo seguro que cubre, ya, gracias a Dios. Ahí está. Óptica Oviedo, no se trata de martes o jueves, en Óptica Oviedo, son todos los días. Son todos los días que nosotros recibimos un trato amable. Doctor Miguel Ángel Taveras, mi amigo, mi hermano menor, cardiólogo de mucha experiencia, internista y ahora con un cateterismo. Detalles. Es la tienda que uno pregunta, no sé qué comprar, pero si usted entra, se jodió, porque va a haber un detalle que lo va a llamar a la atención y ahí va a decidir comprar. En la calle El Carmen Esquina, ingeniero Guzmán Abreu. Tuquipe, tuquipe. Tuquipe. Así de sencillo. Señores, Cooperativa Duarte, mi cooperativa, supermercado El Porvenir, El Porvenir de la Libertad. Eugenio María, mi agrimensor por excelencia. Centro Comercial Villar, el que trabaja de 7 a 7, 7 días a la semana. Doctor Marco Bonilla, le dice a los maestros que lo está recibiendo. Le dice a los maestros que lo está recibiendo con su carnet. Así que vayan al ortopedista, mi sobrino. Y ahí está la estación Texaco del Jaya, salida a Santo Domingo en la avenida Antonio Guzmán. Ese ahí está el fucho más fucho de todos los fuchos, fucho bien cómodo. Señores, voy a ver cómo le puedo hacer un amarre a tres cosas o cuatro que tienen un mismo origen que demuestra cómo anda la sociedad. De ahí es que yo tomo esas realidades, porque salen en los periódicos y se las puede enseñar a ustedes. Donde de ahí es que yo no adivino, yo no adivino, cuando yo digo Danilo se queda en base a la realidad que está moviendo. De ahí es que a mí no me sorprende cualquier vagabundería que haga Danilo. No me sorprende por qué es que la sociedad está fabricada, está hecha para eso. Si usted va a un espectáculo y el artista canta, usted no está adivinando cuando dice, y tú sabes que la gente estaba aplaudiendo. No, no, es que se supone que es parte de la lógica. Así yo parto para decir por qué Danilo se queda. Hay tres fenómenos ahora mismo que han salido públicamente. Se los voy a ir enseñando. La calidad de la gente que se inscribió, que está inscrito para ser candidato. Aquí hay un grupo de faranduleros que ya se inscribieron y van a ser candidato. Ahí está Brenda Sánchez, que es comunicadora, presentadora en Santiago, Raúlín Rodríguez, que yo me pregunto. ¿Qué diablo puede hacer Raúlín Rodríguez como alcalde de la zona de él? Creo que Santiago Rodríguez, algo así. ¿Qué sabe este carajo de administración? Ahí está el boli, el boli, un cómico. Ahí está este gordo, ahí con el pajón, qué chulo con ese pajonazo, para que la juventud vea que el modelaje debe ser un pajón que parece cualquier otra cosa, menos un peinado. Y ahí está, a lo foque, 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 a lo foque. Mírenle el semblante. Johnny, entonces, en este país, ya se sabe que los artistas que han llegado al Congreso no han hecho nada porque es que realmente no saben de esa pendejada. Johnny Ventura no cayó preso porque en aquel entonces no se era famoso caer preso. Entonces, con ese tipo de candidatos, tú dices, entonces, ¿por dónde diablo andamos? ¿Cómo se ve la política de aquí? Que no sea una pendejada, una nada. Un sitio donde yo puedo hacerme famoso, económicamente es rentable, y ahí no hay que saber nada para llegar al Congreso. Hacer lo que yo hago, yo soy un hombre que hago show, no le tengo miedo al micrófono, y eso es todo lo que se necesita allí. Saber dónde está el baño, en el Congreso, para hacer pipí, hacer cacá. No hay que saber más nada en el Congreso. Después, ellos aprenden con los viejos, con los que tienen 20 años, con los que hablan en contra de la religión, y tienen 20 años en el Congreso, pero, ¡ay!, son todo lo contrario. Ellos sí se pueden reelegir. Con esto no estoy defendiendo a Danilo. Pero lo que quiero decirle a ustedes, que este país se jodió. ¿Cuál es otra cifra, en número, que dice que este país se jodió? Que se inscribieron para las elecciones. Casi 7 mil candidatos. Hay una llamada. Vamos a coger la llamada, que yo me paro con una llamada. Buenas noches. Manolo, cuando viene a ver Fefita la Grande. Cuando viene a ver Fefita la Grande, ¿quiere ser cíntico de Pagada de Yae también? No, Fefita. Cuando viene a ver Fefita es... ¿Sabe lo que es Fefita? Fefita tiene un sueldo del gobierno. Fefita es su que yo no sé qué, de asesoría, suministra o algo así, de asesoría musical de la presidencia. Fefita recibe un sueldo de ciento y pico. Entonces, otro indicio. En un país que un solo partido, un solo partido, se inscriban 7 mil ciudadanos porque quieren ser diputados, regidores, síndicos y senadores. Eso significa que aquí hay una abundancia de vagabundería. Esos 7 mil, si tuvieran un decimoavo sentimiento por la patria, aquí no hubiera necesidad de hacer ni elecciones, ni revolución, porque tenemos un tipo de individuo que ama a la patria, una décima parte. Pero no, esos 7 mil que se inscribieron ahí, él es buscándose lo mío, la individualidad. En que ya encontré una mierda, donde yo puedo hacer cuartos sin tener que tener ninguna preparación, ninguna formación, ni ideologías, ni siquiera saber la historia de Juan Bosch. De esos 7 mil que se inscribieron en el PLD, había que preguntarle, cuéntame tres cuentos de lo de Juan Bosch. Y decirle, dime la diferencia, la Casa Verde o una moneda, la mujer, son de Vargas Llosa o de Juan Bosch. Para que tú veas el lío que se va a encontrar, porque ahí no hay nada. Entonces, eso me dice a mí, que en política, en este país, el rastrero puede hacer lo que le da la gana, porque el tipo de gente que quieren ser políticos, no sirven para nada. Ustedes ven ese show que están haciendo para la reelección de Danilo. No hay cosas más desagradables, que inclusive, conversaba con un compadre mío, que la ocurrencia de los motoconchistas, en la forma en que el grupo de Leonel Fernández, encabezado por Johnny Ventura, oiga bien, por Johnny Ventura, un tigre que han dado todos los partidos, y han dado todas las religiones, y lo único que sabe, es cantar unos merenguitos, buenísimo. Pero en política, este carajo debería estar en su casa, cuidando a los nietos. Entonces, este show de los motoristas, es otro indicio que te indica, que quiénes son entonces el grupo de Leonel. Más rastrero, tan rastrero, igual que el grupo de Danilo. Resulta que esos motoconchistas, a todos le pusieron un suéter, que dice, no violencia a la constitución, no cambia a la constitución. Para que unos ciento y pico de motoristas se pongan de acuerdo para ponerse un suéter, esa pendejada, eso no es cierto con los motoristas en este país. Tengan un mínimo de conciencia para ponerse suéter, comprar un suéter cada uno de ellos, ponerse un suéter, coordinar a una obra específica, y juntarse en el Congreso, para entonces en el Congreso, oponerse a la modificación de la constitución. ¿Por qué eso beneficia a Danilo? Porque Danilo le mete 10, 20, 30 calieses del DNI, calieses específicos organizados para eso, y se lo mete ahí a los motoconchistas. Y ahí graban ellos, ¿cómo le pagaron a los motoconchistas? ¿Cuánto le dieron a los motoconchistas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto están bravos porque no recibieron cuartos? ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánto le llenaron el tanque de gas? Entonces, eso hace que Danilo lo grave y se lo mande a Leonel. Mira, Leonel, ahí te mando 20 gente que estaban en la marcha contra los motoristas que dicen que tú, ustedes, le pagaron mil pesos a cada uno. Entonces, eso hace que la gente termine odiando al PLD por rastrero. Señores del PLD, no le agreguen tanto odio a este pueblo. Que si ustedes le siguen odiando tanto, produciendo tanto odio, y se produce la Revolución Francesa, lo van a picar como salchichoncito. Porque eso fue lo que se dio en la Revolución Francesa. El cúmulo de desinvergüenzar que estaba haciendo la nueva burguesía que estaban haciendo. O la lucha de los feudalistas que ya estaban entrando a una etapa nueva de una sociedad diferente. Abusó tanto con el pueblo francés, que cuando el pueblo francés se levantó, oye, ahí picaron gente y volaron cabezas, que es el carajo. Entonces, estas cosas son las que me dicen a mí que qué calidad tiene Bauta, qué calidad tiene Leónel Fernández, que fue presidente tres veces, doce años se chapeó Leónel, relacionista, confirmado y hecho. Y Bauta, que ha vivido, de representar el sector de Leónel, habría que preguntarse qué cantidad ha acumulado Bauta después que dejó de ser médico para dedicarse a acumular capital a través de esta vagabundería.